¡Ahí está! ¡Sí, señores! Yo estoy teniendo con el videoclip Y ya la tenemos Está ahí al entrar, al entrar ¡Hola! ¡Bravo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para que se ve el volumen, no escucho nada Somos dos A ver Ahí va Ahí estamos ¡Ay, mirá, ponemos film! ¿Cómo estás, Vero? ¡Ay, no, pará que me... Ahí está ¡Ay, estoy mejor! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Bueno, muchas gracias ¡Qué placer tenerte ahí! Igualmente Primero, quiero saber ¿Cómo estás? Quiero saber ¿Cómo te trata esta cuarentena? Y si por tu barrio Se están cumpliendo las cosas Bueno, por el barrio sí Se está cumpliendo Alguna que otra persona pasa Pero sí se está cumpliendo la cuarentena Estoy tratando de llevar Lo más tranquila posible Aprovechando el tiempo Para estar en familia Unidos Haciendo cosas que quizás Con la vorágine del día a día Capaz que uno no puede hacer ¿Viste? Pero bueno Aprovechando el tiempo Para, bueno, leer Aprender ¿Viste? Que no me mate la ansiedad O los nervios Decir No, a ver, estoy encerrada No puedo salir Desesperarme por salir No, digo, no Vamos a aprovechar el tiempo Para ver qué se puede hacer ¿Viste? Para ser mejor persona Para aprender algo nuevo Así que Bien Lo veo bastante bien Bien Me gusta Me gusta esta tranquilidad Me gustaría que me cuentes Para empezar ¿Cómo haces el balance De lo que fue tu 2019? ¿Qué hubo música? ¿Qué hubo acompañamiento? ¿Qué hubo muchas cosas En este 2019? Quiero que me cuentes Tu balance La verdad que fue Bueno, cada año Tiene su particularidad Tiene sus cosas especiales Pero bueno Lo bueno es que Bueno, uno cuando trabaja Mucho Y cada día se esfuerza Un poco más Para lograr las cosas Logra que cada año Sea más productivo Y la verdad que el año pasado Fue un año De mucha bendición Súper productivo Fuimos muchísimos videos A YouTube Que bueno Eso llevó un montón de trabajo Lo pudimos hacer Ofrecerle como siempre Nuevas canciones a la gente Temas inéditos Lancé un disco nuevo Valiente Con la mayoría de las canciones De mi autoría ¿Qué más? Cerramos el año En el Conex La verdad que Bueno, y con muchos shows también Así que La verdad que Muy muy contenta Y agradecida como siempre A Dios Y a la gente ¿No? Por apoyar La carrera de hoy Bien Y hablando de ese disco Que salió el año pasado Con un título Que realmente Es muy fuerte Y yo que te conozco Te representa Vero Ávila Es valiente Y valiente Es Vero Ávila Pero quiero que vos me digas Qué significa Y sí Porque Con cada disco Que saco Siempre un poco Que el título Me represente Como por ejemplo En la época de Renacer Que ya venía un tiempo Sin hacer discos Estuve como Como un poco ausente Entre comillas Y dije Bueno, lanzamos un disco nuevo Nadie se lo esperaba Temas nuevos Inéditos Entonces trato de que eso De que cada título del disco Me represente Y sí Valiente Creo que Que era el nombre ideal Porque No es fácil Estar En el medio Siendo mujer Más que nada También en la música tropical Que es Bastante Dentro de todo cerrado Por así decirlo Ahora por suerte Bueno Hay más lugar para las mujeres Pero igual es muy difícil Ganarte tu lugar En la música Y creo que Que tenés que ser valiente Valiente Persistente Luchar por tus sueños No darte por vencido Y yo digo Bueno Voy ocho años Y medio de carrera Digo Hay que ser valiente Porque sabes las veces Que pensé En tirar la toalla Y decir Bueno Dejo todo Abandono todo Porque es difícil Pero dije No, siempre Vamos a seguir A seguir hacia adelante Miraba para atrás Digo Mira todas las cosas Que logré Y bueno Y se vienen muchas Mejores cosas Hacia adelante En el futuro Así que siempre Hacia adelante Y es un mensaje También para la gente De ser valientes De que Nada es fácil en la vida Como por ejemplo Ahora En esta época Es un tiempo difícil Pero bueno Tenemos que aferrarnos A nuestros seres queridos A los amigos Que gracias a la tecnología Podés estar en contacto ¿Viste? No es como la época ¿Viste? De 1810 Que bueno No, ahora Avanzó todo Te sentís ahí Ahí Mira Yo te siento Que estoy acá Estás ahí Al lado mío Totalmente Totalmente Pero Justamente tocaste Es un tema Que quiero Que lo conversemos Lo difícil Que es la mujer Que quiere cantar Lo difícil Que es la industria Quiero que me cuentes Cómo ves Esa transición En estos ocho años Que tenés de carrera En todo lo que has vivido En todo eso Esas cosas Que se tuvo que ir pasando Porque más todavía En la movida tropical Las mujeres Eran contadas Con los dedos De una mano Sí Y la mujer Que salía Le costaba 70 veces Más que un hombre Y volvían a quedar Y creo que me sobrarían Dedos de una mano De las mujeres Que son las legendarias De la movida tropical Sí Hoy Cómo estás viendo La industria Cómo Cómo te sentís vos En este tiempo De carrera Que tenés Dentro de la movida tropical Y la verdad Que creo que fue Fue como Cuando arranqué No había muchas mujeres Es la verdad Eran muy poquitas Y lo que yo notaba Que la mujer Era muy juzgada Por la misma mujer Viste Es como que estaban Acostumbradas A un ambiente machista Entonces salió otra mujer Y como que Le daban con un caño La criticaban Y yo lo notaba Mucho en las redes sociales Y digo ¿Por qué? O sea Tendrían que apoyar A la mujer ¿No? Lo que pasa es que Uno viene con un chip ¿Viste? La movida tropical Era de hombres ¿Viste? La mujer Era bicho raro Y la verdad Que me costó mucho Lágrimas Pero siempre Tenía la meta Bien en claro Que yo decía Yo quiero cantar No me importa Lo que digan los demás Porque yo estoy Siguiendo una pasión A ver Vos tenés que luchar Siempre por tus sueños Más allá de lo que Digan los demás Imagínate Que hay tanta gente Que con sueños No sé Frustrados Que quizás le da bronca Que vos cumplas tus sueños No A ver Y hay gente Bueno ¿Viste? Como que de a poco La misma mujer Está abriendo como la cabeza ¿Viste? Como diciendo Bueno Vamos a aceptar Vamos a escucharla Vamos a darle una oportunidad Y lo mismo entre colegas Porque antes era como Que salía alguien nuevo Y era como Ay ¿Quién es? ¿Viste? Y ahora yo noto Como que hay un apoyo De las mujeres Y la verdad Que eso es buenísimo Porque todas comenzamos Desde cero Todas fuimos nuevas Y la verdad Que quizás Si había gente Que te daba la espalda La verdad Que te dolía Entonces yo siempre Chicas nuevas Que surgen Siempre trato De apoyarlas De darles un mensaje Si bien A ver Yo no soy No sé Britney Spears Pero Pero trato De mirar Sos nuestra Pero sos nuestra Britney Spears Pero a ver Pero a ver Sos nuestra Soy la Cristi La Cristi Aguilera Pero Pero bueno Les trato de dar un mensaje De que luchan por sus sueños De que no es fácil Pero tampoco es imposible Tampoco es imposible Sí, obvio Obvio Quiero que hablemos Un poquito De este último videoclip Que he visto Que salió ¿A qué karma está dedicado? Chan 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 Bueno, viste que es así Lo que uno hace Viste Vuelve Vuelve Sea bueno o malo Lo que das Recibís Y bueno Esta es la continuación De La Torranta De la famosa canción La Torranta La gente me pedía Escribillo Algo Que la gente pueda escuchar Dale, dale Y ahora perdiste Perdió Todo lo que hiciste Volvió Ahora lo pagaste Vino el karma Y te lo cobró Y ahora perdiste Perdió Todo lo que hiciste Volvió Ahora lo pagaste Vino el karma Y te lo cobró Vino el karma Y te ajustició Oh 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 Llegó el karma Y te ajustició Ahí estamos Muy bien Bravo, bravo Impresionante, impresionante Pero sí Obviamente que toda No solo la movida tropical Sino la música en sí Con este gran problema Que tenemos Del COVID-19 Creo que es una de las De los sectores Más Más golpeados Por esta pandemia Porque fueron los primeros Que tuvieron que Dejar de hacer su trabajo Y para mí Lamentablemente Para mí van a ser los últimos En poder recuperarse Si vos hoy tuvieses Un minuto Para hablar Con el presidente de la nación Y acá Como digo siempre Y lo aclaro No me interesa El partido político Del que seas Acá hablemos Ciudadano Presidente de la nación Como cantante Como artista ¿Qué le dirías Para que esto no sea tan duro Que no solo vos Sino tus músicos Tus sonidistas Los que trasladan la banda Los DJs Es como Es una cadena Es como el secto dominó A ver Nosotros somos la cara visible Pero atrás de nosotros Hay todo un equipo Bueno como decíamos Los plomos Los músicos Sonidistas Y demás La gente que te contrata Que trabaja en el mismo boliche La verdad que Que sí ¿Qué le diría? Y la verdad que Yo noto como que Nos estuvieron un poco olvidados Viste Como que Que se centraron en un sector Y se olvidaron quizás De los que vivimos de la música Que somos trabajadores también Yo me siento como La verdad que un poco Estoy como esperando Viste algún decreto Algo Viste La cadena nacional Me engancho a mirar Digo bueno Algo que nos beneficie O algo No que nos beneficie Sino que nos acompañe Y no nos haga sentir tan solos Porque la verdad que Yo me siento sola Me siento sola Siento sola Y algo Algo que sí A mí me También Lo he visto en titulares Hablando de todo esto De la pandemia Y de la cuarentena Y demás ¿Cómo te sentís Que la movida tropical No fue parte De Unidos por Argentina? Y me dolió Porque a ver La música tropical Es la música popular Es lo que se escucha En todos los barrios En todos los lugares Es más En las fiestas En todo Donde vaya Siempre hay un tema de cumbia Sea del grupo que sea Siempre hay un tema de cumbia Pero ya Como que estamos Un poco acostumbrados ¿No? A que nos dejen Un poco De lado Por así decirlo Como que Nos sorprendería Si nos tienen en cuenta Creo yo Por lo menos Es mi manera Es triste lo que digo Pero ¿Viste cuando decís? Es muy triste Es triste Pero Estamos acostumbrados A que siempre Nos hagan Nos dejen de lado Y nosotros salimos A trabajar Haciendo quizás Muchísimos más shows Que cantantes Que quizás brindan Un solo show En una sola noche Capaz que nosotros Tenemos dos Tres shows En la ruta De acá para allá Pero bueno Viste Pareciera que no No se valora El trabajo Del músico Que hace Tropical ¿No? Totalmente Comparto con eso Vero Volviendo a A tu música Obviamente que No hay shows No hay presentaciones No hay nada Por lo que se está viviendo A nivel mundial Pero ¿Qué va a haber de Vero? Contame ¿Cómo se viene? Si va a haber más música Si te estás preparando Temas nuevos Quiero Que me des Algo Que la gente Está esperando Bueno La verdad que A ver Karma fue el regalito Para la cuarentena Porque La verdad que lo íbamos a lanzar Después de que pase todo esto Pero dijimos La gente necesita un mimo Porque a ver Como nosotros también estamos La verdad que en el fondo Yo estoy Y como un poco triste Si bien trato de mantener Mi cabeza ocupada Llega el fin de semana Y extraño ir a trabajar Y uno necesita También A ver Ir a trabajar ¿Me entendés? Y bueno Sé que hay un montón de personas Que quizás están En peores condiciones Que nosotros Y vos decís Bueno Hay que acompañarlos Y más que nunca Tenemos que estar Unidos Y dije Bueno ¿Por qué? Bueno con el equipo ¿Por qué no lanzamos el video ahora? Y hacemos todo el trabajo rápido Así Porque Todo llevaba su tiempo Por reunirnos Hacer la producción Del video O sea La edición Y demás Pero dijimos Bueno vamos a hacerlo Cada uno en nuestras casas Uno quedaba otra Y viendo el video Esta parte Sí, sí, sí Y vamos a regalárselo a la gente Que sé que va a ser un mimo Y los vamos a acompañar Aparte nadie se lo esperaba Porque yo no había anunciado nada O sea fue de un día para el otro O sea fue de un día para el otro Así dos días Sorpresa Y la verdad Doy fe Doy fe de eso Que fue de un día para el otro Porque ni siquiera Ni siquiera Porque yo le cuento a la gente Por ahí días antes De que Vero lance algo Lo charlamos Me cuenta Para que esté atento Y que le cuente a los seguidores Que tienen signos Y demás Pero esta vuelta No me contó nada No conté Me conté Y dije Oye Dije yo ¿Qué pasó acá? Fue todo Así que Pero están preparando algo nuevo Se está pensando nueva música Vero contame Sí a ver Lanzamos hace muy poquito En diciembre el disco Pero sí tenemos ganas De seguir ofreciendo Lo que son videoclips La verdad que a la gente Le gusta mucho Nos queremos sumar también A esta movida de videoclips Que a la gente le encanta Que te puede ver ahí en el celu Ofrecerle cosas nuevas Es más Con Carmen quisimos ofrecer Algo totalmente diferente Fuegos artificiales Luces Brillo Me gusta La verdad que Laburo mucho En el concepto de las canciones De los videos Me siento a pensar Bueno ¿Qué puedo hacer de diferente? No me gusta hacer cosas Que ya hicieron los demás No me gusta para nada O sea Me gusta romperme el coco Romperme el coco Y decir Bueno Que vean en Vero Siempre algo diferente Y la verdad que Leía los comentarios de la gente Y me decían Vero La verdad que nos sorprendiste No nos esperamos un video No nos esperábamos un video así Vos bailando Porque a ver Hacía años que no bailabas Y bien bailé toda mi vida Te digo que hacía como 10 años Que no bailaba O sea Bueno Y fue volver Directamente al bailando Directa Campaña 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 ¿Por qué no? Olvidate A representar la movida Hoy a la mañana Leí el listado Y me da vergüenza ajena Mira lo que te digo No, yo leí No hay un par que no sé No sé No conozco Pero me gustaría que sea Como más variado Más variado Que haya de cantante de cumbia O la cantante de cumbia El que canta No sé Trapo El que qué sé yo El que baila Folclore No sé Que esté mezclado ¿Viste? Como que siempre ver las mismas caras Ya como que un poco Me va a aburrir Vamos Cambiamos Y las mismas caras Las mismas discusiones Ya me las sé de memoria Ya me sé todo el speech Totalmente Pero Igual después terminamos mirándolo ¿Viste? Después terminamos enganchándolo Viendo todo Aburridos No hay nada para ver a la noche No me pierdo uno No me pierdo Olvidate Olvidate Que terminamos mirándolo Que durante todo el resto de la vida Y como No No voy a perder el tiempo Es así Pero pero Hicemos una nota Y charlamos Yo te hago soñar Y quiero que en este 2020 Escucharte soñar Escucharte cuáles son tus deseos Y qué es lo que te dicta tu corazón Para este 2020 La verdad que A ver ¿Cómo te puedo explicar? Uno no baja los brazos Y pese a todas las cosas Que están pasando Que uno nunca sabe Cuando va a terminar Esos sueños siguen intactos Pero la verdad que Con todo esto que está pasando Lo que más deseo de corazón De verdad Es que toda la gente La pase bien Es de verdad que es un deseo Que tengo en lo más profundo De mi corazón De dejar de lado lo artístico Y pensar que de verdad Ojalá que Porque sé que hay mucha gente La está pasando muy mal En este momento O sea, si uno la pasa mal Imagínate el que menos tiene ¿No? La verdad que es un momento muy difícil Pero mi deseo hoy en día Es que Que mucha gente Conozca el amor de Dios De verdad Porque lo necesitamos Yo siento que por algo Pasan las cosas que pasan también Uno hacer un mea culpa Pedir perdón a Dios Por las cosas que uno hace mal Y tratar de ser mejor Tratar de ser solidarios Ayudar al que no tiene Al que necesita Ser más comprensible Dejar ese ego de lado Para pensar también En el otro Y con respecto A mi música Es eso Tratar de brindar canciones Para acompañar a la gente Trato de hacer vivos Cuando puedo Para sentirme Que acompaño A la gente Pero de verdad Mi deseo para este año Es ese Seguir hablando de Dios Porque creo que en este momento Lo necesitamos más que nunca Viste A veces uno dice Se acuerda de Dios En los pobres momentos Se acuerda de Dios En los pobres momentos O sea Es prender la televisión Y decir tantas muertes Y la verdad Que te parte el alma Gente que quizás Nunca conoció el amor O nunca conoció el amor de Dios Y creo que todos Estamos en este lugar En este mundo Para hacer algo Como que tenemos una tarea Y yo siento que mi tarea Es hablar del amor de Dios Mi tarea es Tratar de ayudar Al que más necesita Hay gente que está muy sola Hay gente que no tiene familia Y está pasando esto Y la verdad que Te parte el alma Entonces desde uno Desde un lugar Si puedo ayudar Hacerlo Creo que ese es Ese es mi sueño Tratar de con mi música Compartir algo bueno Transmitir algo bueno Y hablar del amor Que el amor es el que sana Y el que acompaña Y el que hace bien Que va directamente a ese punto Y creo que Si puede ser posible Si no te pongo en un aprieto Que cantes un pedacito De ese tema De necesito de ti Porque ustedes lo empezaron Hay dos temas juntos Por eso Pero necesito de ti Creo que es más directo todavía A Dios De los que hicieron juntos Y por ahí me gustaría Porque ustedes se lo empezaron De más Mira Esto se está grabando En vivo y en directo Así que Esto Esto después va a YouTube Esto va a ir Todo Así que se queden Más que tranquilos Que esto No va a morir acá Esto no muere En el Instagram Todo lo que estoy haciendo Porque creo que Es de la mejor manera Que yo quiero Que primero la gente Disfrute del artista Y después lo vuelva a ver Y lo vuelva a ver Y lo vuelva a repetir Porque Como lo dije hasta ahora Con todos los que entrevisté Atrás del artista Hay un ser humano Como es nuestro vecino De enfrente Como es cualquiera De tus fans Cualquiera de mis seguidores Somos personas comunes Y corrientes Y eso es lo que tengo ganas Que en esta cuarentena Llevarle a la gente Como te dicen Que Vero es una persona Linda de corazón Que es una persona Como cualquier Verónica Que pueda haber en el mundo Y eso es lo que quiero Que en esta cuarentena También La gente que nos sigue Lo vea Porque también nos pasa Lo mismo Que le pasa A cualquier otro Tenemos las mismas Preocupaciones Y vamos a poder Llegar a pagar Todos los impuestos Como le pasa a cualquiera Si vamos a poder Llegar a tener esto Y pensar en cómo cuidarnos Para estar protegidos Que si salimos a comprar Porque necesitamos comprar Que el barbijo Que los guantes Que el alcohol en gel Tenemos todas Las mismas preocupaciones Vero Y eso es lo que quiero Y entonces A tus fans les digo Este video es para guardarlo Porque cuando uno esté Medio bajón O medio triste Yo sé que si vuelve a haber Un Instagram de estos Donde hablamos de par a par Y no es una nota Cuadrada Pregunta-respuesta 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 Sé que se van a sentir Mucho mejor Y por esto también pensaba En Necesito de Ti Para que lo disfruten Sí, bueno Necesito de Ti Habla del amor de Dios Que todos necesitamos de Dios En este momento Bueno, estamos pasando Un momento difícil Pero No estás solo Porque estás mirando Esta transmisión No estás solo No estamos solos Contás con nosotros Por cualquier cosa No las redes sociales Eso es lo que tiene Bueno, no Que cualquier cosa Que uno necesita Hay un mensajito Y uno está Del otro lado Y en mi caso Yo leo todos los mensajes O trato de leer Todos los mensajitos Que se puedan De grabar videítos De hacer Llamadas Y demás Pero bueno Les comparto esta canción Con mucho amor Fit Rodrigo Tapar Y dice así Eres como el aire Que respiro No te toco Ni te miro Pero sé Que estás aquí Todo lo que yo Soñé en la vida Tú mi luz Mi compañía Tú siempre estás aquí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti De tu bendición Necesito de ti Necesito de ti Necesito mucho más De tu bendición De tu bendición Así que nada Muy lindo la canción La verdad que sí Vero La verdad que sí Vero Me gustaría Que me digas Tus redes Obviamente Vero Avila En el Instagram Que estás en este momento Es tu Instagram Es tu Instagram oficial Pero el resto de redes Tu página Tu canal de YouTube Que te dejes todo Todo, 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 todo Verónica Avila Verónica Avila Ok Me encuentran en YouTube Están todos mis videos Y está Karma Los invito a que lo vean Y lo compartan En las redes sociales Verónica Avila En Facebook Es una fanpage Oficial Bien ¿Qué más? Verónica Avila Ok En el Instagram Me siguen acá Ahí tic tic Ahí arriba Me siguen Y bueno Y Twitter La verdad que no lo uso O sea Vos no sé ¿Vos cómo estás con el Twitter? Yo como que lo dejé tirado Lo abandoné Yo por el Twitter Yo por el Twitter informo Ah muy bien Yo todo lo que pasa En signos, noticias De la web Va al Twitter Claro Informo También Claro Va a ser que yo no sé Viste Como que comparto el video Y queda ahí Viste Como que no Y no soy andar poniendo Muchas cosas Estoy con sueño ¿O quién más? Con insomnio Viste No Vos tendría Sabés Tenés que hacer lo que hago Yo con el Instagram Tendrías que Entrelazar las cuentas Y lo que publicás en Instagram Se publica en Twitter Sí, lo hago Pero igual Está como que Vero no le da bola al Twitter Viste Se nota que compartió Lo mismo que subí ahí No, estoy en el Instagram Estoy Estoy siempre En el Twitter No, no, no Pero igual Verónica Avila Ok Si me quieren seguir en el Twitter Ya que están Me siguen en todo lado Viste Por ahí te empiezan a escribir Más en Twitter Y empezás a responder Por Twitter ¿Quién te dice? Uno nunca ¿Quién te dice? O me vuelvo una tuitera En esta cuarentena Viste Empiezas a prender la lamparita Empiezas a tirar tweets Polémicos Decime Que no estás en TikTok Ay, sí Pero hice un solo video Hace dos semanas Ah, bueno Está bien Tengo que hacer Tengo que hacer más Hay que Hay que No estoy tan a favor Del TikTok Pero hay que estar Es como que A ver Cuando empecé a ver Muchos videos de TikTok Te digo Bueno, me voy a hacer Una cuenta Me hice la cuenta Y después como que Ya todo el mundo Con TikTok Como que me estresó No sé Es como que dije Ay, ya está Me cansó Somos dos Y no hice más videos Somos dos Ayer entré a ver Algunos Pero después Pasa que Ya todo el mundo Está con TikTok Es como que ya Basta Basta de TikTok Aflojemos un poco Vamos a calmarnos Totalmente Totalmente Son divertidos Son divertidos Y pasa que lleva tiempo Para reírnos está Yo tuve como tres horas Para hacer el del huevo duro A ver Estuve como tres horas Para hacer el del huevo duro Chicos, yo no sé Cómo hace la gente Para hacer Tantos videos Todo el tiempo Chicos, yo tardo TikTok es el para ¿Cómo se llama? TikTok es para Momentos de pandemia Nada más Sí, olvidado Ahí me están diciendo Marge aburrido Ahí me están diciendo Que me haga un TikTok No Tengo cuenta Pero no lo uso Es que aparte Yo de verdad No sé cómo se usa mucho No saben lo que me costó Hacer ese video Es un video No es pedorro encima Pero me costó un montón Pero viste que le ponen efecto Yo no sé cómo hacen No sé Voy a tener que ver un tutorial Porque no Más o menos La edad Ya viste que es más Para la juventud Viste Eso ya es como que Somos dos Pero sabés que Sabés que es lo más gracioso La gente grande Los admiro Es verdad Porque hay gente grande Que los hace Y la tiene más clara Que nosotros ¿Viste? Las tiene más clara Totalmente Que nosotros Que tenemos 25 Que nosotros Que tenemos 25 Olvidate Somos Somos dos niños Olvidate Yo así Somos dos niños Me tapo ahí Por las caras Escuchame Vos estás hermosa Vos estás hermosa Escuchame Tengo ganas De escuchar Un pedacito De un Gitazo tuyo Que hay en esta radio Que sigue sonando Aunque seguí sacando Temas nuevos Y los temas nuevos También suenan Es pobre rata Ay pobre rata Es el tema Que no pasa De ese tema Que barba Nos pasa de moda Yo a veces voy a los shows Y digo No lo voy a cantar Porque ya estoy Como que te canso Yo he cantado el mismo tema Hace ya casi 9 años Y me dicen Vero pobre rata Por favor O ponele Le doy el micrófono a alguien Para que pide un tema Y me pide pobre rata Pero digo Pero Que barba Che y lo tengo que hacer No me queda otra Ya está Es el clásico de Vero A ver Ya está No hay que rellenar No hay que rellenar Playlist Los clásicos Pobre rata De Vero Es que encima Me dicen Ahí viene la pobre rata Y viene la torranta Con el tema de la torranta Me quedó la torranta A mí Bueno Puedes creer Ahí viene la torranta Ni chico De la canción Ya te queda el tema Viste Ahí viene la pobre rata Ahí viene la Qué bárbaro Ya me quedó Impresionante Bueno Un pedacito Dale Dale De pobre rata Con pobre rata Vamos Me das asco Si me besas Me das asco Si me tocas Me das asco Con pensar Que después de mí Te vas Con otra Rata Sos una pobre rata Arrancarte De mi vida Te juro Por esta Que te mataría Y como cantan Del otro lado A ver Me das asco Si me besas Me das asco Si me tocas Me das asco Con pensar Que después de mí Te vas Con otra Me das asco Si me miras Me das asco Si respiras Me das asco Con pensar Que te revolcabas Es cantidad Rata Ahí estamos Bravo Ahí están diciendo Mientras que cantabas Estaba leyendo Que no la tenés que dejar De cantar No, no Lo tengo que seguir haciendo Lo tengo que seguir haciendo Es que hay tantos temas nuevos Que me pida los temas nuevos Digo yo ¿Viste? Una se mata haciendo disco Pero no Ya es el tema ¿Viste? Ya es Es como Como si No sé A los auténticos Decaentes No cantaran la guitarra Claro Es verdad Digamos Así Un clásico Así Trato de ir Después de ir buscándole Viste Diferentes Como Como se dice Fraseos Todo Para que no Viste Buscarle la vuelta Hacer lo que más Más tanguero Hacer lo que más Más salsero Hacer lo que más Viste Voy cambiando Totalmente Totalmente Es un tema que me dio muchas satisfacciones Y la verdad que Bueno Me alegra que la gente siga apoyando esa canción O que más Pero están felices Porque además escribía Y cantaba Y que no la dejes de cantar Y que no la abandones Y no sé qué Es más Hay que armar una lista Clásicos de la movida tropical Y hay que poner Pobre rata de Pero Ávila Ya quedó Como un tema de leyenda Así que Pero por último Y ya Ir cerrando Porque Como todos saben En los No Pero además de que Tengo más notas Los Instagram Live Son de Un poco menos de una hora Entonces No me No me quiero quedar Sin tiempo Porque imagínate que de repente Porque además Yo te cuento Que en los Instagram Live Cuando se te acaba el tiempo No te los guarda No te los sube Las 24 horas Sí, sí Te los guarda Te los guarda Te los guarda A mí me los guardó No ¿Qué? ¿Pasaste los 60 minutos? Sí, sí Me los guardó Me los cortó Tan que venía re emoción Cantando Y me lo cortó Y lo guardé Bueno Tuviste mucha suerte Por no decir otra palabra Yo no suelo hacer tantos vivos Por eso Hice como dos, tres Por eso A veces pasa que no los guarda Ojo Ojo Porque no te los deja Las 24 horas Que te deja El vivo Si pasas los 60 O sea Se sube Pero quedan menos horas O directamente No queda guardado O no queda guardado O quedan menos horas Ah Yo no conté las horas Ah Ojo ¿Esto sabés De quién lo aprendí? Mirá Mirá ¿De dónde lo aprendí? De un live De Juanes Ah Mirá Porque lo dijo él Ay mirá Bueno Y si lo dice Juanes Viste Palabra mayor No voy a arriesgarme A perder un vivo Olvidándose Bueno La verdad que Muchísimas gracias Estoy muy feliz De verte Extrañaba Realmente El corazón Extrañaba Verte Escucharte Sabés que te quiero Mucho Que más allá de un periodista O del que tengo una radio Te quiero un montón Desde el primer segundo Que nos conocimos La verdad que Gracias Gracias por tu voz Sos una gran artista Y sabés que De este lado En esta radio Y de este lugar Te queremos Un montón Ay la verdad que Gracias Es verdad Ya hace tiempo Que nos conocemos Y desde el primer día Como que hubo esa química Viste Pareciera que Le cuento a la gente Pareciera que nos Hubiéramos conocido Toda la vida Viste Que pasa con ciertas personas Y las conocés Y decís Toda la química del mundo Se entiende Y parece que Que son amigos Desde siempre Viste Y la verdad que Vos sos una persona Increíble Tenés un corazón enorme Y ni hablar De lo profesional Que sos Ha viajado por el mundo Este hombre Representándonos Es un grosso Premio Es todo La verdad que Para mí es un orgullo Es un honor Ser tu amiga Y además En este caso Como artista Ser entrevistada por vos Me siento Muchas gracias Me siento top Le vamos a contar A la gente Si Ya voy a poder Empezar a adelantarlo Vero Ávila Va a ser parte De los 25 años De Signos FM Así es Lo único que podemos adelantar Que estén Atentos Que estén atentos Si la cuarentena Nos permite Terminar Todo lo que tenemos Que hacer Pero Hay una parte Que ya la tengo guardada Bajo 7 candados No la verdad Así que Se viene con todo Tienen que estar atentos A las redes sociales De signos Noticias Porque se viene Pero no lo van a poder creer O sea Es grosso Cuando yo les digo Grosso, grosso Es grosso, grosso Y eso puede ser De verdad podría ser Uno de los logros De este 2020 Un logro La verdad que Hacer todo ese trabajo Que hiciste No es fácil No lo hace cualquiera Es más Es más ¿Qué vas a decir? No, no adelanté tanto No, no voy a adelantar tanto Pero después a vos Sí te tengo que adelantar Algo De una parte Que no sabes Bueno, ya terminamos el vivo Ya me escribí por Whatsapp Ya, chicos Gracias por todo ¿Dónde corto? Gracias a todos No te Te tengo que contar Porque no te la terminé de contar Hablé con el rastro Y con vos No Ah, listo Gracias Ahora me di cuenta ¿Ahora o antes? Hace un par de días atrás No sé Ahora Una semana atrás Y yo no me enteré No No, porque estaba Es más Raro, viste Raro Pero estaba ocupado Viste que está Siempre Al rastro Es difícil Encontrarlo ocupado Si no Extremadamente ocupado Como siempre Me hablé por teléfono Con él Les saqué Unas preguntas Que necesitaba Técnicas Y me olvidé De llamarte a vos Qué amigo, ¿eh? Retiro todo Lo dicho De Marce Renacio Que no se guarde nada Que no se guarde nada Pero se Se está multiplicando La parte Mundial, ¿eh? Así te digo Es lo único Te puedo adelantar Epa Bueno Ya cortás con este video Y sabés que me mandás Un mensaje, ¿no? Y yo me quiero entrar Por vos Me quiero entrar Por rastro Te llamo y te cuento Dale Para despedirnos Un pedacito De la torranda ¿Puede ser? Dale Por supuesto Vamos A ver Así nos vamos Bien arriba Pero Avis La está ahí Cantando Para todos nosotros Y te adelanto Se viene Una nueva versión De karma En Perú También Así que se viene El nuevo éxito En Perú Ya lo están pidiendo Vero Queremos la versión En Perú Y vos también Con tus contactos De radios Y todo Bien Bien Me gustó ¿Sabés qué? Se lo voy a pasar A una colega Amigo mío Que se llama Jorvis Que está en Perú Trabaja en los medios Así que ya está Ya está Así que te escuchamos Puesto número uno Te escuchamos Dale Te escuchamos Dale Para ir cerrando Bueno Un beso grande A todos A Diego Rafa A toda la gente Que está del otro lado Mari Un besito A los Querer Fans Pájaro De Domínico Lalo Un besito grande Gabriel Chávez Gise Ponce Benítez Juan Cris Rival Un montón Bueno a todos Sergio Ídola Dice Pablo Brani Un beso grande Bueno a todos Gracias que Dios Lo bendiga Vamos con este tema La Morsa Sí señores La Morsa Que él estuvo En el videoclip también Fue parte de la producción Filmando Fotos Todo Un beso a Selena Ezequiel A Ezequiel También le mandamos Un beso Fiel oyente Así que nada Cerramos con la torranta Vamos con la torranta Ahí va Te escuchamos Vamos Arriba Dice Te perfumás Te maquillás A la recla De sal y se agatear Y te embulcar Te producís En gato Se hace cualquier infeliz ¿Quién va a querer? ¿Cómo se está? Para tenerte Hay que atarte Sos tan fácil Sos muy fácil Y lista estás Ya para ir A regalar tu cuerpo Por ahí Sin despreciar Sin pretender Si cualquier tipo Si cualquier tipo A vos te viene bien ¿Y quién va a ser De ese galán Y a qué mujer Se lo vas a robar Como siempre Como siempre Falta un poquito Te lo vas a robar Te lo vas a robar Mírele Mírele La torranta Ya se va Mírele Mírele Otro hombre Va a buscar Y está regalada No le importa nada Hay que tener cuidado Te lo va a robar Te lo va a robar Ahí estamos Bravísimo Bravo Vero Te quiero Te quiero con todo mi corazón Y te extraño Y te mando un abrazo Así mirá Tirá los bracitos Así un abracito Ahí estamos Hermosa ¿Hacemos foto? Dale Antes de terminar Foto Ahí va Estaba espantosa encima En la foto Pero bueno La gente de Lobos Ahí Guillermo Todo Ahí va No Pará que estoy haciendo Morsa Sacá una foto Morsa que está del otro lado Morsa Ahí va Foto Uy pará que no me sale Esperá Pará Pará No Hay que hacer Las cosas como corresponden Ahora sí Morsa dale Morsa Esperá que hoy no me salen Los screens Yo de pantalla Hoy no tienen suerte Conmigo Morsa ya está atento Ya está atento Ahora sí Perfecto Vamos Hermosa Nada Gracias Yo más Y vamos a seguir en contacto Por supuesto Ya ahora Ya Ya Corto y te Corto y te llamo Corto y te llamo Nos vemos ahora Los quiero Bendiciones Chau Les amo Un beso Gracias Chau chau Así estaba pasando Pero Ávila con nosotros Qué live que tuvimos Por favor Qué bueno Me encantó La verdad Me encantó Chau